Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión hemos estado cazando en la reserva de Yukon Valley Donde hemos abatido dos diamantes, un búfalo de la llanura y un precioso alce Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en el Yukon Valley, vamos a mirar en la orilla del lago A ver si encontramos algún animal Vamos a buscar entre los árboles, ahí vemos un búfalo Un nivel 5, media Vamos a hacer el enlace con el 300, nos vamos a acercar un poquito Vaya, ahora ya no lo veo No lo veo Donde se te me ha sido corazón No oigo tu palpitar Vamos a ver Venga, para que te vamos Vamos a coger otra vez los prismáticos a ver si los localizo porque lo he perdido Venga, vamos a movernos un poquito Mira, allí lo vemos, allí lo vemos ya Ahora sí te tengo localizado Vamos a hacer el lance Nos vamos a acercar un poquito Para que sea la distancia óptima Y ahora sí, te apunto y disparo Salga el animal corriendo Pero creo que no, que no andará mucho Así que vamos, perrete Vamos a buscarlo Cogemos nuestro GPS Mira, ahí ahora, ahora vemos que ha caído Habéis visto como se nos ha puesto la presión energética Venga, perrete Venga, perrete Busca Venga, perrete De que te quedas atrás No lo encuentras Bueno, yo voy a seguir corriendo Y ahora te llamo para que lo busque más cerquita Venga, perrete, busca Ahora sí, ahora sí, sale corriendo como un rayo Vamos a ver Nuestro animal A ver qué puntuación nos arroja Espero que sea muy buena Vamos a ver, a perrete Vamos a ver si de aquí Puedo haceros una fotito Tengo una foto bonita A ver, cuadro Y sí, una foto preciosa para guardar Vamos a Venga, te vamos a elogiar un poquito Y vamos a ver qué Qué nos da nuestro buffal Venga, perrete que lo haces muy bien Ya estás en nivel 30 Y me bruña cuando vemos a los lobos Así me gusta Un diamante 242,40 La verdad que es un precioso animal Vamos a hacer la caja Y ya Y venga Lo disecamos Lo vamos a guardar Luego lo disecamos Que tenemos tiempo Y vamos a continuar Cazando A ver qué nos encontramos Venga, perrete, muy bien Dame la patita Y seguimos cazando por la zona Vamos andando Vamos andando Ahí vemos un alce Sí, ahí está tranquilito un alce Joder, qué cuerda tiene Perdón por la expresión No me gusta decir tacos Cogemos nuestro arco Ponemos 60 metros Pero sí Vamos a disparar Sin tener Que está muy cerquita Venga Ahí le hemos dado Le hemos dado ya Sale corriendo el alce Vamos a ver Y yo creo que ya Que ya ha caído Venga, perrete, busca Vamos, perrete Sale, perrete, corriendo Vos vemos el sangrado Madre mía Ahí se le vamos a atravesar Por lo menos Los dos pulmones Y venga, perrete Que ya lo vemos ahí Perrete está como un Como un jabato ahí Buscándome las piezas Madre mía Qué cuernos tiene Qué cuernos tiene Vamos a Que sí, perrete Que ya sé que lo has encontrado Pero es que te quiero hacer una foto Así te voy a llamar para acá Venga Vete para acá Venga, vete para acá Que te quiero colocar para una foto Hijo mío Venga, muy bien, muy bien Ahora sí, tate, venga Ya te sientas Así, perrete Y te voy arrastrando un poquito Para poderte poner Para hacer una foto Que madre mía Qué cornamenta tiene Tiene este orce Muy bien Vamos a ver si nos agachamos Un poquito más A ver, cogemosla Esta Un poquito más para atrás Madre mía Qué foto Qué foto Muy bien, perrete Eres un perro Eres un perro magnífico Madre mía Madre mía Madre mía Qué bichas racón Es el alce más grande Que he cazado Qué precisidad Venga Vamos a guardarte Y vamos a Mira, esta es la zona Voy a poner el mapa Esta es la zona Donde lo hemos cazado Veis el lago superior Dos laguitos que tenemos allí Esta es una buena zona De alces Y de incluso caribus También podemos encontrar En esta zona Del lago lobos Pero hoy no quiero ir a uno Hay un y otro Mira, anda esa Teníamos ahí Sale corriendo Que no lo habíamos visto Madre mía Nos ha visto ese asustado Estaba yo enseñando el mapa Y no me he dado cuenta Pero bueno Vamos a acercarnos A la orilla Del lago A ver qué Encontramos Que a mí esta zona Siempre me ha dado muy buenos Muy buenos resultados Miramos Nos vemos Nos vamos a A acercar un poquito más Vamos a la orilla A ver qué Que encontramos Desde aquí Bueno Ya estamos en la orilla Y vamos a Mirar No vemos nada Por este lado Vamos a mirar Más hacia la izquierda Despacito Mira Allí sí Allí vemos otro alce Un nivel 4 Con una bonita Cornamenta Así que Vamos a movernos Para tener mejor disparo Porque tenemos un arbolito Delante No vaya a ser que la bala Le impacte en el árbol Y la caemos Apuntamos Y disparamos Un buen impacto Madre mía Sale corriendo Pero yo creo que Madre mía Parece que está borracho Vamos a disparar otro Pero no Ese le falló Ese le falló Bueno perrete Vamos a buscarlo Venga Vámonos Perrete Venga Vamos a Vamos a elogiarlo Que está un poquito bajo Y nos vamos a pegar Una carrera Con la A lo largo del lago Vamos a cruzar Por aquí Madre mía No Vea Me he derribado yo Por meterme Que estaba muy profundo No No te puedes meter Bansan por ahí Que aquí en el jante No No sé nada Aquí vamos a bordear Vamos a bordear Y a ver si Si lo recogemos Vemos por la presión Cinergética Que está abatido Ahora voy a poner El mapa Para que veas Donde Donde hemos matado Tanto el diamante Como el otro Pues en la misma zona En el mismo lago Que hemos visto Que hemos visto antes Venga Aparece Busca A ver si lo encuentras Vamos Campeón A ver No encuentras nada Esa que todavía No estamos cerca Así que venga Busca otra vez Venga Busca Vamos a ver Está buscando Sigue retrasado Ahora en cuanto Coge el olor Ya Ya lo he olido Y me va a ir Me va a adelantar ¿No ves? Ahí va Ahí va Vamos Vamos Perrete Busca Venga Busca Vamos Campeón Ya vemos El color De las huellas Del arce Resaltado Y a ver Y a ver Si perrete No lo encuentras Madre mía Que impacto Nos han creado Masivo Vamos Perrete ¿Dónde estás? Vamos Así que ya vas Para ir corriendo Ya te veo Allá abajo Vas por la orilla Eh Sinvergüenza Me querías engañar Me querías engañar Y ya sales Como una bala Vamos a ver Que ha corrido Un poco el animal Pero ha sido abatido Y perrete Va siguiendo Va siguiendo Su rastro Y ya lo vemos Allí Ya lo vemos Allí Y vamos a ver Que Que nos arroja Muy bien Perrete Venga Lo estás haciendo Muy bien Te has pegado Una carrera Muy bonita Vamos a ver Que nos da A ver Bueno Tiene una cuerna Muy bonita También La verdad Tiene una cuerna Grande y bonita A ver 254 Con 90 Una cuerna Muy bonita Pero ya tenemos Un orfe Más grande Así que Lo guardamos Y a ver Que pasa Vamos Perrete Que lo estás haciendo Muy bien Siéntate un poquito Que te acaricie Un poquito De galletita Venga Come Muy bien Vamos a A seguir Buscando ¿No ves? El mapago Que os he dicho antes Donde Hemos abatido Todo ¿Sabes? Esa mancha Que tenemos Arriba Es un caribú Nivel 3 Pero bueno No No he querido Ponerlo hoy Ahí tenemos A otro Ahí tenemos Otro Nivel 4 Así que Vamos a A coger Está largo Toma Ese ha sido Alto Vamos A disparar Otra vez Y Ahora sí Ahora sí Pensaba que como estaba Más de 300 metros He levantado mucho la mira Pero Pero no Ha tenido Un tiro tenso Con la de 300 En su posición Ideal Vemos que sale corriendo Así que nos vamos a pegar Otra carrera Vamos a Amunicional Vamos 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 a buscar Al Alce Como os estaba comentando Antes Mientras me pego La carrera En esta zona Podemos encontrar Caribus Sobre todo Alces Y Y algún lobo Que otro Tened cuidado Que hay lobos Miren Ves la La zona Donde hemos estado cazando Ves los Los Estos Tened cuidado Que hay lobos Y aunque aquí Bueno Lo bueno Que Aunque se ve bien A lo lejos Pero también Hay vegetación Y te puede saltar El lobo Y Y Atacar Lo que sí es cierto Que ya Perrete que lo tengo Nivel 30 Cada vez Que Que huele un lobo O anda cerca Empieza a gruñir Y eso es una Una buena opción Que Que han conseguido Los desarrolladores De la gente Con el perrete Seguimos Esperándonos La carrera Que madre mía Este largo Hecho de disparar De una olilla A otro Es lo que tiene Podía cortar El vídeo Pero no quiero Que se haga El enlace Completo Aunque sea Un poquito Más Más largo Madre mía Como se me están Poniendo Las pulsaciones Bueno Vamos a ver Si Si vamos Llegando Y podemos Recuperar Bueno Llegamos A la zona Donde nos hemos Ahogado Antes Ahora vamos A dar la vueltecita Venga Ahora si Así que Yo creo Que ya nos faltará Poco Vamos a tirar A Perrete Que vaya buscando Venga Perrete Busca Vamos a ver Sale corriendo Sale corriendo Ahí Perrete Ya que Ya que ya lo ha olido Cada vez Le va subiendo El nivel De rastreo Y consigue Ante Las piezas Ya vemos Aquí El El Lance Así que Vamos a felicitarlo Venga Siéntate Perrete Que vamos A coger El lance 206 puntos Un oro Justito No es tan bonito Como nosotros Pero bueno Está muy bien Así que Vamos a A felicitar A Perrete Y yo creo Que la jornada De hoy Ha sido Muy satisfactoria Así que Nos iremos A cenar Y mañana Más Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima